que también somos amigos, fue un proyecto hecho con mucho amor, mucho tiempo tal vez de preparación y que se vuelva a poner después de tanto tiempo con una nueva generación, a nosotros nos llena de orgullo porque esto queremos que siga por generaciones. Oye Mario, y hubo gente muy talentosa sin duda en el elenco que sigue todavía en cartelera haciendo muchos proyectos y giró a un villano evidentemente, pero ella formó parte de la familia, de la primera familia de esta población. Así es, así es, también esta noche está llena de nostalgia justamente por eso, porque nos recuerda muchísimo a Hiromi, los buenos momentos que vivimos durante el espectáculo y fuera de. Para mí Hiromi es una estrella que siempre me está siguiendo y que nos está acompañando en cada uno de los proyectos, ya sea de teatro o en algún otro escenario. ¿Y has podido soportar esa pérdida o cómo lo has llevado a cabo? Aquí está. Pues sí, lo he llevado, lo he llevado bien, obviamente me duele, me duele su ausencia, la extraño mucho. ¿Hay terapias? Sí, sí, estuve tomando terapia de hecho, pero ella siempre se ha convertido como en esta estrellita, desde que se fue en esta estrellita que me está acompañando y creo que no estoy solo y ella me está cuidando. Y alguien que te acompaña mucho también es Yuridia, ahora que está viviendo también su embarazo, que ya subió una fotito por ahí, sé que eres gran, gran amigo de Yuridia. Sí, 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 estamos muy contentos porque ya van a ser, ya van a ser el nuevo bebé. Así es. Este, y bueno, pues también Matías están contentísimos los dos y pues ya queremos conocerlo. Y por la cercanía, a lo mejor te gustaría ser padrino. Pues serías padrino por segunda vez porque ya soy padrino de Phoenix, entonces esta vez sería la segunda, pero no, no creo, no creo, no creo, no sé. En una de esas que se... Ok, pues Mario, muchísimas gracias y mucho éxito y ¿qué más proyectos también tienes? Pues estoy en Myst, estamos ahí los viernes y sábados en el foro Total Play para que nos acompañen. Estamos también a punto de estrenar un nuevo show de Myst, hay cuatro en este momento y ya este sería el quinto, hay dos de español y dos de inglés. Así es que bueno, este nuevo show les va a gustar todavía más. Muchas gracias Mario, qué lindo. Gracias.